Ella lloraba por la madrugada Sabrá Dios que diablos le pasaba Cuenta la gente que todo empezó Aquella tarde cuando llegó un sobre y su vida cambió Y ella dijo Hoy voy a tomar, voy a tomar hasta desmayar Quiero conocer la eternidad, quiero viajar al más allá Porque ya me cansé de vivir así De esta surta suciedad Que en lugar de ayudar solo suelen chingar Ella lloraba por la madrugada Sabrá Dios que penas arrastraba Ella lloraba por la madrugada Y una triste canción a lo lejos se escuchaba Y toda esa noche en su habitación Tomó tequila, tomó cerveza y se dio un paso Y aquella noche sola quedó Ella rezaba y ella decía platicar con Dios Y la triste canción a lo lejos se escuchaba Ella lloraba por la madrugada Ella lloraba por la madrugada Y toda esa noche en su habitación En su habitación Tomó tequila, tomó cerveza y se dio un paso Y aquella mañana, ella amaneció Su mirada triste, su cuerpo frío y sin respiración Su mirada triste, su cuerpo frío y sin respiración Su mirada triste, su cuerpo frío y sin respiración